empecemos este vídeo con un grandísimo botín y el ayuntamiento fuera justo encima de mi cabeza está bien vamos a darle con todo chicos y ahora explico lo que voy a hacer en este vídeo porque necesito más espacio en los campamentos necesito realmente reventar ya esto voy a lanzar todo esto vale que rápidamente hagamos pedazos el ayuntamiento vale ahí lo tenemos perfectísimo y vamos con nuestro grandísimo ataque tenía unos 700.000 de oro que me viene muy bien para prácticamente todo mis amadas torres de arqueras mis teslas ahí estamos acércate centinela centinela que la pierdo que la pierdo la he perdido a mí a mi luchadora real con lo que me gusta mi luchadora real vale ahí tenemos esto en el centro no hay peligro vale tengo que dar la habilidad del rey el centinela está en punta cana como normalmente los barbaritos la están liando parda ahí estamos bien genial bien seguimos aumentando voy a lanzar por aquí el salto vale chicos que luego pasa lo que pasa y lo que no quiero que pase es que pierda mis tropas vale ahí estamos la reina dura dura de verdad 200.000 solamente soltamos ya esta curación para los montapuercos para los yetis para todos le doy igualmente a la habilidad del gran centinela y estamos mamadísimo un 100% nada más empezar el directo esto es lo que me gusta a mí vamos directo nuevo vídeo esto es lo que me gusta a mí reventando reventando haciendo pedazos a las aldeas que nos salen vale chicos pues 100% y madre mía todos los todos increíbles todos los los árboles de fortuna que tiene el chaval aquí ordenados bien chicos que vamos a hacer hoy ampliar nuestros campamentos vale actualmente tengo uno mejorando vale este es primordial y luego quiero poner otro ya sabéis que se ha aumentado 20 de espacio total actualmente los ayuntamientos 13 tenemos 280 pero con los nuevos campamentos vamos a tener 300 y es hora de machacar al equipo enemigo así que chicos muy atentos porque hoy vamos a mejorar un campamento y por supuesto lo vamos a reventar absolutamente todo hemos conseguido ahí un buen un buen botín llevo atacando ya varias varias veces al día y por supuesto estoy súper súper emocionado con la nueva actualización bien chicos voy a verificar porque creo que en recompensas tengo más elixir ahí está el elixir 20 para casa 9 millones y cuánto necesito vale necesito unos dos y medio vale necesito dos y medio y cada vez que fabricó un ejército me sale me sale cara la jugada me sale bastante cara la jugada cada vez que fabricó un ejército son 350 mil gotitas de elixir sale cara a la jugada es sale cara a la jugada pero no importa chicos vamos a mejorar esos campamentos que quiero 5 espacios más la estrategia más efectiva es encontrar aldeas donde no necesitemos nuestros pecas yetis nuestras tropas en definitiva que sólo podamos soltar los héroes y robamos todo lo que podamos vale a no ser que me salga ahora un millón de elixir con un millón de oro una locura una locura la robamos con toda la potencia de ataque pero algo simple como por ejemplo si estuvieran aquí todos los recolectores llenos vale pues simplemente se ataca con los héroes vale y me voy vale esa es la táctica al no estar los recolectores llenos sólo me llevaba 25.000 pero ha sido bastante guapo porque no he gastado no he gastado nada bueno he gastado gemas porque me he comido una bomba gigante pero la idea no es comerse las bombas gigante mira por ejemplo esta aldea está abandonada y abajo tiene cuatro con unas cuantas defensas vale así que podemos soltar esto con esto vale le soltamos también el centinela y esperamos un poquito podemos saltar incluso esto rápidamente le damos a la habilidad le damos también a la habilidad de centinela que ya la cosa se está poniendo difícil entra le damos a la habilidad de todo y más o menos cuando eso nos vamos no queremos que muera nada vale así poco a poco pero bueno poco a poco es que solamente hemos conseguido 40 mil delixir hay que buscar algo más tocho 40 mil delixir cuánto ataques necesitamos para dos o incluso tres millones que nos quedan todavía eso no es beneficioso así que tenemos que encontrar la aldea clave para conseguirlo vamos a buscarla y ahora mismo la obtendremos aquí la tenéis en pantalla veamos que me acaba de salir 658 mil y claramente no hay nada en los almacenes todo está aquí abajo vale podemos atentos chicos ping 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 sal 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 pa 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 ahí estamos vamos a por todas venga 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 esta era la táctica esta era la táctica que busquemos que buscábamos dámelo papi dámelo papi ahí está aguantar un poco héroes que solamente me queda eso ahí hay 250 mil aguantar héroes aguantar 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 vamos 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 nos vamos vale he robado 500 mil delixir solamente con los héroes y veamos si alguno ha sufrido daños ninguno ha sufrido daños a seguir buscando más millones vale no está abandonado lo único que está construyendo las tres torres a la vez vale busquemos uy 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 no esto no merece la pena hay que gastar todo el todo el ejército y para gastar todo el ejército no no voy a atacar a algo que tiene 650 mil así que sigamos buscando lo que hemos venido a encontrar de 756 mil no voy a seguir buscando creo que puedo encontrar lo que estoy diciendo vale tiene que no tiene nada junto tío no es como la otra aldea que hemos atacado que lo tenía todo junto está por ejemplo tiene aquí el recolector hay otro recolector hay otro recolector es que no tiene nada junto tío podríamos lanzar todo aquí pero es que me tengo a pelear con los tres héroes puedo lanzar aquí esto sabéis y poco más me habré llevado 40 mil 62 mil bueno vamos poquito a poquito vale 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 y los ayuntamientos también son interesantes porque creo que pilló unos 100 mil o algo así atentos vamos 110 mil el bonus no vale nada el bonus realmente a la basurilla a la basurilla al bonus veamos esto que tiene dos almacenes abajo uff no sé si mi rey puede entrar aquí eh vamos a ver madre mía si es que le está dando todo tío esto es una locura máxima eh voy a lanzar esto no es una locura máxima tío es una locura máxima no no van a llegar he lanzado ahí todo madre mía es que tarda muchísimo en romper y la reina se ha ido a cuenca nada nada nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos voy a perder el rey voy a perder muchas cosas ah no podía entrar ahí chicos no podía el rey dos gemas no pasa nada nada me he turbiado me he turbiado uff guapo eh esto si mola más desde arriba vale un momento pa 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 lanzamos el centinela por supuesto que tenga más vida esperamos un momento esto 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 y ahora esto no no la luchadora real tío se está pegando ella sola nos vamos hemos cogido dos almacenes 230 mil la luchadora real tío 12 minutos a bueno no pasa nada sin luchadora real sólo le pega a las defensas no hay problema volvemos a tener aquí un almacén cerquita y la verdad es que tiene mucho oro y mucho elixir vamos a darle me estoy comiendo muchísimo daño tío ya le he dado la habilidad de los héroes y todo eh sabe que ha sido el clan y todo veamos cuánto me ha llevado nada me ha llevado cientos cien mil y al cien ciento cincuenta y cuatro mil eso me ha costado me ha costado caro ese ataque wow atentos que esto si tiene mejor pinta podemos espera 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 que tengo una canción mientras estaba ahí reproduciéndose uff tiene mejor pinta hasta una hasta un momento que tiene poco vamos a lanzar esto aquí habilidad habilidad y aquí vi habilidad venga ese rey venga esa reina está dando el rey abajo el rey abajo el rey abajo ahí estamos veamos cuánto hemos pillado 200 mil vale chicos actualmente tengo 11 millones 300 mil queda muy poquito es muy muy poquito 12 millones 800 mil vamos vamos hay que mirar la verdad que salen tío veamos que ha salido algo interesante 2 a ver puedo soltar lo más interesante está aquí sólo está aquí vale puedo soltar rey reina centinela por supuesto esperamos un poco luego le damos la habilidad se recarga la vida y seguimos vale ahí estamos le doy le doy le doy le doy perfecto chico a ver si la reina tira para abajo vale el rey está arriba muy top la reina tira para abajo o tenemos problemas estamos bien por ahora la reina darle 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 a esto y nos vamos dale a eso y nos vamos el rey está pillando de tela vale nos vamos bien 3 y casi 400 mil vamos que lo conseguimos chicos vamos que lo conseguimos acabo de encontrar algo muy inusual pero que nos puede dar ese punto que nos queda para mejorar a tope chicos atentos hay muchos héroes cerca pero hay 400 mil y están aquí así que vamos a por ello suelto esto esto y esto no voy a soltar por ahora nada más porque si no la me la lían en definitiva me la lían se acercan esperamos 3 2 1 le doy a la habilidad del rey que recargue le doy a la de la reina y tiro la habilidad de centinela vamos 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 12 millones 800 mil solamente vale hemos robado 400 mil y actualmente tenemos dale 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 increíble de verdad como la lía como la lía la luchadora brutalísimo vale no hemos llevado todo prácticamente son casi 400 mil nos queda nada y conseguimos un bonus un bonus no me lo creo está hecho chavales está hecho vamos más tropas para mi ejército claro que sí mejoramos el último no mejoramos el campamento y tenemos cinco espacios más ahora mismo nos quedan dos más y ya tendremos los 300 espacios que tanto ansío por favor chicos dejar un buen lección gustó este vídeo y nos vemos en el siguiente esto ha sido clash of clans con aniquilo ya aquí termina este vídeo gracias a todos por verlos veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre clash of clans también los mejores vídeos sobre clash royale vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana más y mejor pasatiempo asegurado con aniquilo en youtube queréis pasarlo bien pues bienvenidos al club y